Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene, la de la vida. La del amor, la de la muerte, con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la de la amor. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte. Llego con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la de la muerte. Llego con tres heridas, la de la muerte. Llego con tres heridas, la de la muerte. Llego con tres heridas. La de la muerte, la de la muerte. Fiel a su juramento y a su pueblo, se propuso en vida a buscar la paz. y en ese afán fue que el 23 de octubre de 1984 en un trágico accidente aéreo en la población de Juateca, en Morazán mientras efectuaba una operación de pacificación denominada Torola 4 el coronel Monterrosa murió pero su ejemplo y los principios de su misión vivirán siempre en los corazones del verdadero soldado salvadoreño lo seguiremos recordando a cada instante y en nosotros no ha muerto sino que eso ha servido a nosotros como un símbolo un símbolo de fuerza para seguir adelante con respecto como soldado a mi coronel Monterrosa no podría calificarlo como un soldado común y corriente es más podría decir que siempre fue un hombre fue un soldado que fue más allá del estricto cumplimiento de su deber lo demostró tanto aquí en el servicio de guarnición como cuando estuvimos en primera línea jamás, bajo ninguna circunstancia abandonó a ninguno de sus hijos porque todos los soldados del batallón atlacar todos los oficiales y soldados del batallón consideramos a mi coronel más que como nuestro mejor comandante como un padre tanto fue así de que aún inclusive en las situaciones más comprometidas y en las situaciones más dolorosas siempre estuvo con nosotros jamás, jamás nos faltó una palabra de aliento y siempre con aquel famoso el grito tan legendario del batallón que fue él quien lo instauró siempre nos animó por eso hemos de decir que la pérdida tan grande que hemos tenido cuando Nel Monterrosa sufrió su accidente junto con mi mayor admitia no van a ser vidas que se van a perder en vano porque para todos nosotros los que hemos sido heridos los que hemos sentido alguna vez el plomo zumbando por nuestras cabezas o viendo que el plomo cae cerca de nuestros pies no vamos a permitir de que todo el esfuerzo y las vidas de ellos se desperdicien tenemos un compromiso tanto con nuestra patria como por ellos mismos y no vamos a permitir de que eso de que eso sea desperdiciado que por el alma de él vamos a seguir luchando para alcanzar uno de los propósitos que él tenía en su vida que era alcanzar la paz en este país que tanto queremos como soldados y que es lo que debemos de recordar siempre de mi coronel Monterrosa su lema por la patria y con Dios eso es todo lo que yo tengo que decirles como subordinado que fui de él y amigo a la vez de mi coronel Monterrosa ¿qué van ustedes? ¡Fuera de pasacar! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No me jodan! Es cierto, mi coronel Monterrosa murió mi mayor asmista también murió pero eso a nosotros me gusta a que sigamos adelante a ser más fuertes que antes y a pelear con las garras con que de verdad pelea un niño a Tlacat Si hay algo que el coronel Monterrosa nos legó es el coraje que debe existir en cada uno de los soldados del batallón a Tlacat para sacar adelante a nuestra patria en la lucha contra el terrorismo La sangre derramada por los héroes patriotas ha sido el símbolo de fuerza en estos hombres que día a día luchan por los mismos ideales la defensa de nuestro suelo patrio y aunque el trabajo es duro y muchas veces incomprendido es una labor que requiere esfuerzos y sacrificios pero nos impulsa un solo objetivo la paz y como soldados seguiremos el ejemplo del valiente indio a Tlacat de ser unos verdaderos guerreros defensores de los intereses de nuestro pueblo aunque para ello tengamos que derramar nuestra sangre tal como lo hiciera el coronel Monterrosa y todos los héroes que ya han iniciado la misión y que ahora es nuestro deber cumplirla por la senda va el guerrero alegre y despreocupado porque sabe que si cae con su deber ha cumplido y entre resplandor de gloria la inmortalidad ha alcanzado la de la vida la de la muerte